Ante la ausencia del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, la presidenta del DIF municipal, Orquídea Álvarez, encabezó el izamiento de bandera en conmemoración del 210 aniversario de la independencia de México. Durante su discurso, la esposa de Villalobos Adán hizo referencia a la emergencia sanitaria, la cual dijo se ha enfrentado y se ha mantenido dominada en la capital. Orquídea Álvarez exhortó a los ciudadanos a tener unos festejos patrios responsables, señalando que se deben cambiar los festejos en plazas públicas por celebraciones en casa. Hoy Cuernavaca avanza con el apoyo de todos los habitantes y sabe dominar la pandemia. Gracias a ustedes, gracias a cada familia y trabajador en la primera línea de atención, Cuernavaca tiene herramientas para contener el virus y está preparada para la nueva realidad socioeconómica. Ante esta tragedia hemos aprendido, confío en la gente de mi ciudad, saldremos adelante, no bajaremos la guardia. Hoy el festejo es diferente, cambiamos la alegría popular de reunirnos en nuestras plazas públicas por la celebración responsable de nuestros hogares. Sigamos adelante, honremos nuestra patria con el corazón y el gran orgullo de ser Cuernavaca. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales.